Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Domingo Contreras, candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Rescate RD. Bienvenido, Domingo, un placer. Buenos días. Gracias, Laura, don Percio. Ingeniero, el tiempo se acorta. Sí, ya estamos... 19 días. Ah, 19 días. Ah, bueno, a propósito de Sabina, 19 días y 500 noches. Y 500 noches. No, para muchas cosas. Aplica, aplica. Yo creo que sí. Hay sectores de la sociedad y medios, ¿verdad?, que hemos planteado de que esta campaña municipal se ha visto... Hay pocos atractivos y poca programación. O sea, solamente son denuncias, discusiones. Sin embargo, las propuestas están fuera de esta campaña que tiene mucho tiempo, pero que ya está casi al final del camino. Bueno, Camineros, yo te diría, nosotros decidimos hacer una propuesta para enfrentar uno de los principales retos que tiene esta ciudad, que es el tema del drenaje pluvial, pero que al fin de cuentas es la organización del uso del subsuelo para la estructura de una ciudad. Yo ahorita te comentaba que cuando en una ciudad que se va haciendo una metrópoli como esta, alguien tiene una residencia de 2.800 metros y eso se convierte en una torre, lo que pasan a vivir en la torre tienen que nombrar un administrador o una empresa y pagan un mantenimiento para el agua, la luz, la basura, la seguridad, los servicios que componen esta nueva forma de vivir. Pues igual pasa con la ciudad en este nivel que hemos pasado. No podemos querer tener una metrópoli sin construir los servicios de una metrópoli. Por eso llevamos al Congreso Nacional una propuesta para que el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el IPI, se convierta en un fondo especializado para iniciar ese proceso. Los capitaleños pagamos el 80% de ese impuesto, que hoy anda por unos 5.200 millones la recaudación, que serían cerca de 4.000 millones. Eso, ¿por qué? Porque hoy ya el tema del drenaje y la organización del subsuelo no puede ser una inversión esporádica, tiene que ser un servicio que se construya para esta ciudad. Pero decidimos, hablando de propuesta, dar un segundo paso. Nosotros decidimos buscar 200.000 dominicanos que nos firmaran para llevarlo al Congreso Nacional. Hoy hay una página que la pusimos en internet, se llama MiFirmaPorEldrenaje.com. Hoy mismo ya llegó a las 100.000 y nosotros hemos recopilado más de 150.000 firmas. Es decir, que el 8 de febrero, que es la fecha que hemos colocado para depositar en el Congreso, estaremos llegando a las 300.000 firmas. Ese monto que usted habla de recaudación, ¿es a nivel general del IPI o solo lo que se recauda del IPI en la capital? No, en la capital. No, el nacional del año pasado fue los 5.200 a nivel nacional, pero el 80% de este impuesto está concentrado aquí en la capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este impuesto en cualquier sociedad, o usted busca Colombia, o usted busca Puerto Rico, cualquier, es el predial. Es un impuesto que está asociado al bien inmueble. De hecho, va creciendo en la medida que van creciendo las construcciones, que son de un costo dentro del marco que está establecido. Y es un impuesto que está muy asociado a la plusvalía que generan los inmuebles. Por lo tanto, es muy importante para la generación de servicios. Por ejemplo, después de las últimas lluvias, hay inmuebles que perdieron valor. Lugares que se inundaron. La gente pregunta si va a comprar un apartamento. Me toca el parqueo del sótano. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Aquí se dañaron más de 25 mil vehículos parqueados en sótano. De hecho, el que le tocan los parqueos de abajo, dice que va a haber un asomo de lluvia, sale a buscar el carro y sale a buscar dónde parquearlo, a la afuera de la propia torre. Entonces, esa vulnerabilidad que ha generado la ciudad, tenemos que atenderla. Esto es una emergencia, pero que al mismo tiempo tiene que ser aprovechada para nosotros generar una estructura que permita configurar el tipo de ciudad que decidimos que Santo Domingo sea para el presente y el futuro. Ingeniero, uno mira la ciudad y a veces la sueña, ¿no? Dice, ¿qué ciudad quiero? ¿Qué es lo que nos falta para dignificar la vida de esta ciudad? Te he hablado del denaje pluvial, hablamos de los cables, todos esos cables tirados, mal puestos. Vemos los barrios, entramos en los barrios, este es un país sucio por todas partes, la ciudad es sucia, por mucho que se recoja la basura es sucia, las cosas mal puestas, estos rotos, estos, aquello, aquello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, para recuperar y además empoderar a la gente, porque yo creo que no es solo lo que haga el ayuntamiento, es lo que hacen los ciudadanos, porque al final tenemos la ciudad que los ciudadanos queremos tener. Pero el ayuntamiento tiene que liderar este proceso, le voy a poner el tema de la basura. Hicimos una ley que tuve la oportunidad de coordinar ese proceso. Esa ley tiene cuatro herramientas fundamentales que yo no le he visto al ayuntamiento de la capital utilizarla. Tiene un fondo que hoy es de 23 mil millones, el fondo que fue una alianza, un fideicomiso con una alianza público-privada que tiene una fuente de financiamiento para fortalecer el pago en destino final, pero para promover la valorización. Y estoy proponiendo algo muy concreto. Plástico. Nosotros generamos cuatro millones de botellas plásticas diarias en esta ciudad. Eso es 1.400 millones de botellas plásticas al año. Nosotros tenemos la oportunidad de generar una industria del plástico PET, que es el que utiliza la industria alimenticia, que la ha hecho Colombia, la ha hecho México. Cualquier sociedad que tiene el volumen de producción nuestra tiene el potencial para hacerlo. Y al hacerlo se le pone un precio. Yo digo, pongámosle un precio de un peso a una botella PET. Esa botella ahora mismo cuesta 0.20 centavos. Entonces, ¿por qué un peso? Porque la industria tiene la responsabilidad, la ley establece responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador. Y ahí viene un tema del usuario. Como ciudadano, en cualquier sector, yo tengo la obligación, el ayuntamiento tiene que establecer una regla, es decir, entregarme separado el plástico. Yo lo voy a recoger los viernes. Pero cuando yo hago una alianza con el sector privado para ponerle un precio de un peso al PET, que provenga del fondo, del valor de la botella, pero también de la responsabilidad que tiene el industrial, yo creo la condición para crear una cadena de recuperación. ¿Pero eso le toca al ayuntamiento o eso son del tipo de iniciativas que se suponen que se desplieguen con los fondos del Fideicomiso? No, eso le toca a los ayuntamientos, en la ley. El ayuntamiento es el responsable de establecer esa norma en cualquier sociedad. Después... Pero nos da trabajo recoger la basura normal. Estamos en condiciones de hacer la clasificación que implicaría este proceso de reciclaje. que la tienen grandes ciudades en el mundo implementadas, pero a nosotros todavía nos da trabajo recogerla como está. Lo básico. Laura, la cervecería lo ha demostrado al ponerle un precio a su envase. Cuenta 1,50. Los puestos de botellero son una realidad cultural nuestra. ¿Por qué? Porque el envase tiene un valor. Y hay un grupo de personas en nuestra sociedad que eso le representa un ingreso. Y ellos generan una cadena. Pero ¿cómo contextualizar esto en la propuesta de campaña? A eso lo llevo. ¿Cómo crear el fondo? Yo digo, vamos a crear un fondo de mil millones. ¿De dónde proviene? Que lo tiene que aprobar el Congreso. No, no, que ya está aprobado. Lo tiene que implementar el ayuntamiento. Porque ya el fondo existe. El ayuntamiento lo que tiene que mandar su propuesta para aplicar al fondo a 500 millones. Ah, bueno, pero estamos hablando todavía del de residuos sólidos. Correcto. No del IPI. No, no, estoy respondiéndole a Percio. La pregunta que me hizo, ¿cómo hacer un cambio cultural para que nosotros nos convirtamos en una ciudad diferente? Si nosotros pedimos 500 millones para Santo Domingo y crear este fondo, los empresarios por la responsabilidad extendida pueden poner 0.25 en mil millones de botellas plásticas son 250 millones adicionales. Y el valor propio que tiene la botella de 0.20 da otros 200 millones. Eso da un fondo de casi mil millones. ¿Cómo se crea esa cadena en cualquier sociedad? Se pone máquina, tú llevas la máquina, 10 botellas, te cuesta, recibe un bono de 5 pesos. Lleva 100, 50 pesos. Ahora, ¿cómo implementarlo? Se pone en colmado, se pone en centro de acopio, se pone un día de recolección separada. ¿Cómo se hace en cualquier lugar? Alemania, Japón, en cualquier sitio. En tu edificio que hay un administrador, recogen, sacan el plástico aparte. Cuando se valoriza ese plástico, si eso da 5 mil pesos al mes y tu factura son 10 mil, se le descuenta la factura. Porque el ayuntamiento, al fin de cuentas, va a poder llevarlo al centro de acopio y recuperar eso. Se genera un tema de incentivo porque tú valorizas el plástico. Pero aquí, por ejemplo, yo digo, generemos una tarjeta del reciclaje y démosle a la persona que hoy reciben del gobierno 1.600 pesos. Imagínense que una señora... Yo no sé si es por la inflación, pero antes era muy usual que en los barrios y en los campos la gente iba con dos botellas y las intercambiaba por huevos. Por ejemplo, la botella tenía dos valores y te daban los huevos. No, ahora hay que llevar 10 botellas para poder comprar un huevo. Porque ha subido mucho el huevo. Pero aquí viene un tema porque nosotros no podemos educar y pedirle a los ciudadanos que cambien el concepto de no tirar las cosas. Si nosotros en una isla, porque la ley está pensada para nosotros pasar a otro nivel, en el sentido de que nosotros dejemos de ver los materiales que tienen un valor y una inversión como basura y lo convirtamos en dinero. Y voy a otro tema porque es muy importante. Materia orgánica. Nosotros tenemos una basura que recibimos en los mercados y el ayuntamiento le paga a una compañía para recoger esa basura. Recojamos la basura orgánica de los mercados para llevarlo a una compotera. Es decir, hagamos un ensayo. Eso es abono. Es abono. Eso vale. Ya vale 1.200 pesos desde el novedad. Hemos estado de espalda a eso. En Santiago en los años... Eso se supone que entra en el fideicono. En Santiago en los años 60 todavía estaba la llamada cloaca que es donde está el nuevo palacio de justicia. Y ahí se procesaba todas las aguas negras. Esa es la oportunidad caminero que tendríamos porque antes tú decías nosotros hicimos un intento con las empresas comunitarias de los barrios. ¿Por qué no se pudo concretizar? Porque no había un fondo como este que pudiera sustentar un apoyo para la primera etapa pero ese fondo también promueve la educación y la sanción. Sanciones que van desde un salario mínimo hasta 100 salarios mínimos. ¿Cuántos sometimientos hemos hecho a Ciudadanos por incumplimiento a la ley de residuos sólidos? Entonces nosotros tenemos que crear un equipo de promotores como hicimos para la alfabetización. Aquí hay que hacer una alfabetización ambiental de compromiso pero inspectores que vayan poniendo sanción porque si incentivamos si educamos y si sancionamos vamos a comenzar a hacer un cambio de conducta. Un niño no sabe cepillarse es un proceso hasta que eso se vuelve automático después no parecerá automático sacar el plástico aparte porque eso va a generar una industria. Pero Domingo nuevamente ¿cómo asumir esto desde la perspectiva del ayuntamiento del Distrito Nacional? Porque ya te fide y como eso existe los fondos se aportan directamente están aprobando proyectos la mayoría de los cuales lo que han procurado y de forma adecuada es participación privada en este tipo de proyectos que lo que buscan es buscar eficiencias en la basura en la generación de energía etcétera pero ¿dónde encaja el ayuntamiento del Distrito Nacional? Es que no es el ayuntamiento del Distrito en la ley cada ayuntamiento es responsable de hacer una normativa para establecer en su territorio cómo va a aplicar la ley los ayuntamientos están obligados por ley a promover el reciclaje la cultura de la 3R por ejemplo tú dices vamos a reducir el uso del plástico unos usuarios del plástico en la ciudad son la parada de los motoristas con que usen un termo en vez de usar botella para beberse 5 o 6 botellas de agua durante el día que usen un termo que lo recarguen tú estás haciendo una reducción pero en este caso el ayuntamiento hace una alianza público-privada porque el destinatario del material plástico es la industria porque cada botella la propuesta sería que el ayuntamiento del distrito nacional se convierta en el recolector de las botellas no, no solo el ayuntamiento porque hay entes privados el ayuntamiento establece la norma o sea solamente la norma no, no, no genera el fondo junto con el sector privado establece el impulso la educación lanza el programa genera en la escuela junto con el sector privado el establecimiento de la máquina ¿quién es el destinatario final de este material? el sector privado ¿quién va a poner la máquina? ¿o va a establecer la industria? ahora ¿quién es el que promueve la educación de un nuevo comportamiento de que en vez de que veamos el plástico como basura lo veamos como dinero? el ayuntamiento es el responsable en Japón en Estados Unidos en Alemania en Rusia en México en cualquier sociedad esa es una responsabilidad fíjate que el ayuntamiento promueve un día al año de plástico por juguete pero ese día recoge tres millones de botellas pero nosotros generamos diario cuatro millones yo lo que estoy planteando que en vez de que sea un día que recojamos tres millones sea diario y que en vez de que eso no sepamos el destino ya tenga claro una estrategia de que eso va para la industria y que los 360 millones que destinemos al pago de esa recolección se pueda distribuir en la sociedad de manera desde la escuela hasta la junta de vecinos hasta la participación de actores sociales que le es útil recibir dos mil pesos de ingreso por recopilación de plata Domingo Contreras esperamos que te tengamos pronto aquí antes de que llegue el 18 día de las elecciones muchísimas gracias por su participación y yo creo que es muy importante que nosotros podamos promover programas prácticos que ya hemos recorrido un camino para construir una cultura ciudadana porque al fin de cuentas lo que hace con la ciudad en el tránsito en el manejo de los residuos el respeto al espacio público es la capacidad de hacer de forma práctica acciones que generen nueva conducta y nueva relación de los ciudadanos con su espacio y con su ciudad muchas gracias Domingo gracias por haber estado con nosotros despedimos a Domingo Contreras candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD vamos a una pausa y ya volvemos de la Alianza Rescate RD y ya volvemos y ya volvemos a la Alianza Rescate RD